¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Escucha! ¡A ver! ¡Písale! ¡Písale! ¡Escucha el barrajo! ¡Ese no saca fuego! A ver si no me cocina ahorita Corrillos, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Estela Para los que no me conocen, ya estamos listos para irnos al evento de Rápidos y Furiosos 10 aquí en el Cinemex de Eduardo Molina ahorita pues ya ya nada más estamos haciendo los últimos detallitos pero ya todas las navecitas están listas para irnos y a ver ahorita qué tal se pone por allá, a ver a qué bandita vemos por allá también y pues vamos porque les tenemos una gran sorpresa amorosa, ahorita nos vemos por allá. Llegamos aquí al Cinemex Aragón, era me equivoqué en el dato, pero ya estamos aquí, chequen nada más cuánta bandita cayó como pueden ver está pues a reventar está pues está llenísimo de gente pero ahorita nos vamos a acercar un poquito para poder ver las naves y ver qué tanto qué tanto tuning hay el día de hoy que yo creo que va a estar a full porque pues bueno, es la premiere de Rápidos y Furiosos 10 y ahorita pues el evento está todo lo que da vamos a acercarnos y ahorita les sigo documentando morrillos hay hordas y hordas y hordas de gente no nos vamos a ir, yo creo que ahorita todavía nos falta entrar a pues a ver la película este gracias a nuestro buen amigo Betito Padilla que fue el que nos hizo la invitación y pues ahorita estamos admirando los coches les voy a mostrar los coches como pueden ver ahí miren una una Golf pero pues no sé cómo le llaman me parece que le llaman estilo Arlequín por la pintura pero se ve bastante bastante chida morros pues seguimos aquí seguimos grabando las naves como pueden ver pues hay demasiadas naves no podría grabar una sola hay demasiado ruido ahorita que se disipe un poquito la gente ahorita que haya pues menos ruido tanto de motor como de pues de la música de los coches ahora sí me voy a poner a grabar algunos detalles de algunas buenas naves que hay por ahí por ejemplo tenemos esta bonita Cupra y pues por allá no alcanzo a ver creo me parece que es un Mazda no alcanzo a ver bien pero ahorita vamos a ir a grabar algunas naves a detalle para que ustedes las puedan ver entonces miren si se acuerdan de este coche este Eclipse estuvo con nosotros en el evento de el FanFest de Rápido y Furioso tiene un muy buen estilo muy buen spec estos rinecitos de estrella demasiado abiertos me laten bastante y pues yo creo que si lo recuerdan porque en algunas tomas que le hice al evento pues ahí sale este bonito coche chequen morros pues de este lado tenemos un RS un Focus RS este carro sigue siendo una de mis fantasías la verdad me gusta muchísimo desde los rines hasta todos estos detalles que están aquí me gusta muchísimo y vean este chequen esto fibra de carbono papi aquí las tomas de aire también acá en la parrilla o sea ya me parece que de este lado no de este lado no hay fibra de carbono pero bueno no importa a este carro le podemos perdonar todo de verdad que es un carro muy bonito desde el color o sea de entrada el color es un color muy exótico el alerón lo rinde el aspecto del coche sin duda alguna es de los coches que entran en el top es mi favorito la verdad que híjole verlo es un placer de verdad que está muy 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 cabrón ese coche pero bueno ahí se los dejo morros para que ustedes lo puedan admirar y pues no podía faltar morros el carro de nuestro buen amigo Benito Padilla el carro del Big Boss como lo ven este carro me gusta muchísimo y uno de los detalles que más me gusta de este coche pues es el cofre por las letras japonesas que trae ahí se ve muy jdm pero miren nada más que chingón se ve este es un a3 pero pues no es cualquier a3 la verdad anda durísimo tanto en estética como en motor la neta bien chingón que está este coche pues bueno ahorita no podía faltar en grabarlo ahorita le vamos a hacer unas comitas chidas para que lo puedan apreciar más a detalle chequen esta nave de aquí amigos es un Subaru pero como siempre se los he dicho el jefe se los he mencionado los Subaru tienen un spec super chingón las tomas de aire que tienen en el cofre siempre me han gustado bastante y pues son carros obviamente son carros japoneses o sea sea lo que sea siempre van a ser garantía siempre van a dar pues el 100% y pues son carros muy bonitos demasiado deportivos aunque no le hagas nada aunque dejes el carro super stock son carros de verdad que emocionan porque traen el espíritu jdm a todo lo que da chequen morrillos este es un corsa pero quiero que vean el alerón el tamaño del alerón está enorme ah mira nada más la suspensión yo creo que si se pudo si se pudo alcanzar a ver ahí en el video como lo suben trae ahí adentro sus barras estabilizadoras y está muy bonito eh es un carro que ya 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 lleva este bastante trabajo en las modificaciones que trae y pues ahí lo tienen miren ahí volvió a bajar las bolsas de aire que chingona nave la verdad está muy bonito y pues un estilo diferente como siempre les digo esto es de estilos esto es de gustos todos tenemos gustos diferentes y pues siempre nos va a gustar algo algo que no sea igual a lo de los demás y eso es lo chido que seamos completamente originales chequen pandilla este es otra de las muchas réplicas que ya hay en el país del eclipse de Brian O'Connor en la película rápidos y furiosos 1 está muy chido solamente que este el detalle que trae pues este es spider ¿no? este es convertible pero no deja de ser bonito no deja de impresionarnos cada que nos encontramos un eclipse de estos en la calle ¿no? miren amigos aquí está el carro del buen Dylan también de vacuum racer pero fíjense nada más el aspecto que tiene este carro me gusta muchísimo me gusta mucho el tono del vinil es un color salmón tal vez aquí se ve un poco rosado pero en realidad es un color salmón con una perlita colorada y pues ahí el underglow a todo lo que da también de un tono rosado para que haga juego con el carro pero sin duda alguna es uno de los carros pues que más llama la atención en este evento morros y pues para los amantes del audio pues aquí pueden ver esta belleza se ve muy chido ese cajón ese buffer y pues miren también el carro se ve muy chido muy achaparrado al puro estilo de rápido y furioso demasiado tuning banda y pues esto no esto no para esto sigue sigue y sigue y sigue pues hay demasiada gente y de verdad que pues yo creo que esto va a terminar muy muy tarde ah miren esta golfito con este negro mate aquí este detalle de negro mate está demasiado chingona también me gusta muchísimo este si está bien placozón y también bufa bien cabrón ahorita lo veníamos escuchando aquí en el camino antes de llegar aquí al cine y está muy 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 chido estamos a punto de entrar a ver la película que empieza a las 10 de la noche me parece todo el abelito está acá ya ha comido palomitas ya va bien servido no abelito tenemos que empezar antes claro ya no van a entrar a ver la filia para que no perdamos energías morros ya saben acá las palomitas jumbo y pues por a menos a un buen amigo bol como te lo estás pasando bolto chico a todo dar aquí de momento toda madre o un desmadre todo madre o un desmadre un desmadre aquí seguimos a la orden hace un chingo de calor hace ya 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 el bochor no está todo lo que da pero pues ahorita que tendremos a ver la película después de seguir ahí documentando conmitas ¡Hola! aquí andamos armando el fucking descontrol puro tuning papi cha chao la pandilla nada más nos deja mover a la velito mirenlo ahí lo llevan ahí lo llevan ya este ¿qué pasa papi? escoltado y todo pero ahorita lo que queremos es entrar a la sala para poder ya ver la película pero ahorita pues tenemos que tenemos que este abrir paso entre la gente morros o no ya no o no lo llevan le van a ni me gustan si no 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 Nos tuvimos que salir de la película Pues como de emergencia Hicieron algunas personas Algunos destrozos aquí dentro de la plaza Chocaron con alguna maceta de aquí también Y pues rompieron las plumas Yo creo que eso no se vale En un evento pues de este tipo Se viene a disfrutar con la familia Pues se viene de alguna forma A pasarla bien Y pues no a causar destrozos Aquí tenemos al Hulk Si se dan cuenta Nosotros estábamos estacionados Hasta el fondo de la plaza Pero bueno al parecer todo está bien con el Hulk Creo que no ha pasado nada No le pasó nada Pero está bien Yo creo que Si llega la policía o algo Pues eso se va a poner fe Entonces hay que irnos Morrillos no pude terminar el video Les pido una disculpa Ese día estuvo super loco La gente corría por todos lados Cuando llegó la policía Pues nos tuvimos que ir casi casi Cada quien a buscar su coche Y a salir como pudiera Pero yo creo que ese Pues no es el objetivo De este tipo de eventos Yo creo que deberíamos De tomar conciencia Que es un evento familiar Al fin y al cabo Que si son carros O somos jóvenes Y nos gusta todo ese tipo de Pues de eventos Tenemos que respetar Tenemos que saber que hay familias Que hay niños Y podemos lastimar a alguien Solamente lo único que recuerdo De ese día Estábamos viendo la película Entró una persona A avisarle a otra Que había pasado algo afuera Nos salimos todos de la sala Como pudimos Rápido Y todos nos preguntábamos Que había pasado Y cuando salimos Pues nos dimos cuenta Que una persona Que estaba ahí en el evento Chocó su coche Contra un macetero O una barda No recuerdo bien Del Walmart Que estaba al lado del Cinemex En donde había sido este evento Entonces pues No tardó mucho Unos pocos minutos De hecho lo pueden ver Ahí en el video En donde Mejor decido irme Porque dije Si llega la policía Pues yo creo que A quienes agarre Pues los van a agarrar De pagadores Ya ni siquiera pudimos Agradecerle A nuestro buen amigo Beto Padilla Que fue quien nos invitó Ese día al evento Tampoco pudimos despedirnos De Abelito Tampoco pudimos despedirnos De nuestro amigo El Bull De ninguno De ninguno Del equipo de Back on Racer Pudimos despedirnos Porque salimos todos Volados Cada quien por su lado Pero bueno Espero que hayan Hagan conciencia En este tipo de eventos Que Que se respete Las reglas De la plaza Porque Pues entre más Respetemos nosotros mismos Yo creo que nos van a Considerar más Para hacer este tipo De eventos Y si no Pues yo creo que se va a acabar Y que malo que se acabe Por gente que pues No toma conciencia O que Confunde las cosas Y combina más bien El alcohol Con la velocidad Que es muy mala combinación Eso sépanlo Siempre hay que hacer las cosas Con precaución Y pues Ni modo Así sucedió ese día Nos tuvimos que ir Ya lo vieron Y pues bueno Espero que lo que haya grabado Les haya gustado Y pues nos vemos En la próxima morros No se lo pierdan Vienen más modificaciones Para el Hulk Vienen más sorpresas Y espero poder Seguir haciendo contenido Que sea de su agrado Para que esta familia Siga creciendo Denle like Compartan Suscríbanse Y activen la campanita De todas Mis redes sociales Nos vemos pronto morros Bye bye Chau 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 Chau